Muchas gracias. Presidente de la Fundación Dieta Mediterránea, querido José Luis, señores, señoras, amigos y amigos, no sé si esta es la mejor hora de hacer esto, pero bueno, digo por la proximidad con la comida, pero bueno. Agradezco mucho, de verdad, a la Fundación, como organizadora de este acto, su amable invitación. Hoy es un día de celebración para todos los que valoramos la alimentación sana, la agricultura, el patrimonio, pero también, y claro, la cultura, la cultura en su sentido más amplio y comprensivo. Un día como hoy, hace justo diez años, como ya se ha mencionado aquí, el Comité Intergubernamental de la Unesco aprobó la petición realizada por cuatro países, países, Grecia, Italia, Marruecos y España, para incluir la dieta mediterránea en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Se hacía justicia así al intenso y entusiasta trabajo llevado a cabo por el equipo de personas e instituciones que, bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, impulsó esta candidatura conjunta con los ministerios correspondientes de los otros tres países antes citados. Se cumplía, de este modo, con uno de los objetivos anhelados por la Fundación Dieta Mediterránea, creada en el año 96, poniendo en valor la importancia y el significado de la alimentación española, de sus productos y de su industria. Por poner un ejemplo, que ha sido recogido en la literatura y en el cine, en Trambía la Malvarrosa, la obra de Manuel Vicente, el viejo rector y catedrático de la Universidad de Valencia, don José Corsgrau, llegó a comparar a la paella con el derecho natural. Nada más y nada menos. Vayan, pues, mis más efusivas felicitaciones hacia todas las personas que trabajan día a día en el impulso y el desarrollo de este trascendental legado alimenticio y nutricional, que motivó también viajes a lo largo de la historia, recreados, por ejemplo, en la excelente y hermosa novela de María Belmonte, peregrinos de la belleza, clima, paisaje y comida. Decía al comienzo de mi intervención que hoy es un día de celebración, sobre todo para los amantes de la cultura. Realizo esta afirmación convencido de que tenemos que vindicar con fuerza un concepto amplio desde el cual ha de ser entendida, desarrollada y disfrutada la cultura, sobre todo de un país como el nuestro, rico y diverso, o mejor, rico por diverso. Etimológicamente hablando, el término cultura en español viene del latín cultus, que a su vez significa cuidado del campo o del ganado y también culto a los dioses. Si nos situamos en una perspectiva estrictamente laica, moderna, los romanos emplearon el término cultura para referirse al trabajo realizado en la tierra para su cultivo y desarrollo. Lo mismo que las personas cuando nos formamos y nos ilustramos, cuando leemos y nos cultivamos. Y este significado se mantiene desde los tiempos de Roma hasta la Europa del siglo XVI, cultura como preocupación de la gente por la producción agrícola. Con la llegada del Renacimiento y más tarde de la Ilustración, la cultura comienza a ser usada por los autores para reforzar la idea del ser humano como ser racional, como el único animal capaz de acrecentar su conocimiento mediante el uso de la voluntad y de su intelecto. El ser humano como un ser provisto de dignidad. El hombre como un ser de fines, que diría Kant. Así pues, el cultivo del espíritu o de la tierra es elemento común y compartido por cultura y por agricultura. Y es la agricultura una parte, no única, pero sí esencial, de la dieta mediterránea, como ya ha explicado mi querido compañero el ministro Luis Planas. Nos referimos a la dieta mediterránea como un conjunto de pautas nutricionales de indudables beneficios para la salud y para los sentidos, especialmente el gusto, pero también la vista y el olfato. Pero no podemos olvidar que la dieta mediterránea va más allá y conforma una valiosísima herencia cultural. Es un estilo de vida, una forma de vida, equilibrado, que recoge recetas, formas de cocinar, celebraciones, como han explicado aquí hoy bien, costumbres, productos típicos, visiones del mundo y actividades humanas diversas de las que nuestro país, España, es un auténtico referente por su variedad. Consolidado hace tiempo ya el concepto de patrimonio inmaterial, un legado cultural de las características y dimensiones del que estamos hablando hoy tenía que ser objeto de un reconocimiento expreso como tal, y así lo consideró, con buen juicio, la UNESCO hace diez años. Hoy celebramos la efeméride y lo hacemos en un marco incomparable y muy adecuado. El arte refleja la presencia de la dieta mediterránea con más asuidad de lo que pueda parecer a simple vista. ¿Cuántos bodegones con bebidas y alimentos típicos de nuestra dieta mediterránea alberga esta pinacoteca? El bodegón nos permite observar alimentos y utensilios de cocina, pero también adentrarnos en las tradiciones, en esas costumbres y valores que decía antes y que configuran la gastronomía y los ritos sociales vinculados con la comida en distintos ámbitos temporales, geográficos y culturales, una suerte de patrimonio popular del pueblo español. Por no mencionar a literatura, donde, por ejemplo, Margarit Lloucenar nos deleita, en las primeras páginas ya de su inolvidable Memorias de Adriano, con referencias protagonistas a delicias gastronómicas propias de la Roma del Imperio o de la Roma Republicana, en esto de forma indiferenciada, evidenciando el carácter milenario del patrimonio cultural que constituye la dieta mediterránea. Termino. Me congratulo de nuevo por esta celebración que debe servir para preservar, para perseverar, mejor dicho, para perseverar en el impulso y el desarrollo de iniciativas que protejan y preserven nuestra dieta mediterránea, también pensando, sobre todo pensando, en los jóvenes, en los niños y en las niñas, en las futuras generaciones. Una tarea en buenas manos, a la vista del trabajo realizado, presidente de la Fundación, a la que el Gobierno de España continuará brindando su más firme apoyo, tal y como ha venido haciendo hasta la fecha. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Gracias. 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 Gracias.